lo que dijo la ley de caluco no se parece tanto dice porque aquí está más haciado que caluco y 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 increíble pero cierto y 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 o sea que voy llegando al 17 y todavía selladita con él o sea que él calentó y no o sea nomás te dejó y vos fuiste y cabal a darle a otro que tres años pero él y 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 entonces como cree que el hombre iba a tener la cosa que yo pues si reaccionaba pero entonces aún así que se quería formalizar conmigo que quería como casarse la conclusión yo esta dicha como no la tocaba de noche le va a ver ah ah a veces no llegamos siempre llegaba a mi ayuda de mi abuela a verme también y la de la boca porque la silueta y Me voy a enojar, que es mi el más contento. Esta bicha de chiquito la es bien feita. Ya creció. Ya creciste. No, no creció, pero le digo. No, 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 no. Ah, pues sí, vaya. Entonces.